Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La detención del alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, es una muestra de que en Michoacán se aplica la ley sin distintos partidistas, señaló el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Recalcó que en la entidad todo funcionario que incurre en algún hecho delictivo será sancionado sin importar rango o investidura, como ha quedado demostrado con la detención de diversos alcaldes. Todos estamos sujetos a que nos investiguen, y no por estar induciendo a alguien, sino conforme van cayendo inclusive delincuentes, van aportando información, y quien tenga algo que ver con los delincuentes debe de ser sancionado. En entrevista, el mandatario estatal resaltó el reto que los encargados de procurar justicia tienen frente a ellos, para determinar quién fue obligado y quién participó de manera voluntaria con el crimen organizado. Y vaya reto que tiene quien aplique la justicia, porque bueno, quién fue la fuerza, quién se convirtió en colaboracionista de ellos, y quién llegó y quién estaba sumado definitivamente con ellos. Vallejo Figueroa recalcó que la estrategia de seguridad aplicada en Michoacán ha disminuido considerablemente los índices delictivos. Lo que decía la otra ocasión, que estamos abajo de varios estados de la República ya en cuanto a delincuencia, eso no es ocurrencia, como dijo algún dirigente del partido, no es ocurrencia mía, sino que son datos muy precisos, obviamente, del Sistema Nacional de Seguridad. El Ejecutivo Estatal resaltó que la operatividad de los mandos policiales ha regresado la confianza en la población para denunciar hechos delictivos, principalmente en la región de Tierra Caliente, donde las agencias ya no recibían quejas de la población. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.